Si, pero no me deja Game is running me dicen Espera un poquito Apreta aire Una hora Decí que llamen Que anda como el ojete Si no me salta la opción para reconectar es imposible Yo sabía que me hubiera esperado No me deja No me hace No sé si se me volvió el stream Si, volvió, volvió Me había explotado Y me desexplotó Hola Juanma ¿Cómo estás? Todo bien ¿Y tú? Llegaste justo después del cambio de IP Tira el ulti Bien, bien La hora es justa Ya, si ¿Qué estoy haciendo? No te encuentro Estás muerto Te llamó creo Hola Hola F*** Vamos Hay que remontar Hay que remontar su FK Ojo la diva, ojo la diva Ah, que le digo What the f*** Uy, te voy a mutear porque si no me voy a enloquecer Vos, el murky vos Me está cagando a palo Ya voy Gonzalo Y Fran, Fran no está hoy No 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 lo he visto Desde ayer que no hablo con él Yo defiendo Yo defiendo Acá Solo? No, no Si 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 Se quedan No, pero Subo Subo, subo, subo Están todos arriba Están todos arriba Están todos arriba No, igual voy con ustedes porque Si se arma Si, si Hay que estar Si Igual se puede romper un poco abajo Está Está Para ese mando que habla, digo Ojo, si Concha Está, voy abajo porque No se mande, no se mande, no estoy bien Mirá el murky está apoyando arriba Estamos sobre Sobre la torre Qué putita con eso Vamos, lo tenemos que remontar porque Cuando se fueron ustedes hace caso Nos vino todo abajo Fue complicado Fue complicado Es que Queda Dingo La Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Va, nos Nos tira todo el El murky, vos La puta madre Anda por el murky Acá no tenemos problema Qué me dio, qué me dio Qué es esto? Vaya el murky Voy, voy, voy No es todo, pero vaya el murky Todavía no tira igual Está la araña Yo estaba abajo, defendiendo la araña abajo Pero está Me voy a juntar, mané Vos, tenemos pa' pagar Ya tengo que entregar Va a ser ahí Qué rico, comí Qué comiste, Dark? Milanga Milanga Yo hice milaneses Oh Vamos pa' acá Vamos pa' acá Milanga es ley Milanga es ley Milanga es ley Ahí vos Tu comis milanes Apagate eso, mon Yo Oh fuck it Me encontré a 2 ahí Y me vieron por suerte Yo tengo 4 humildes acá Acá qué Era tan obvio Estaba el hijo de puta ahí La diva está sin el robotito Nos faltan 10, vos Nos faltan 10 No, pero ya tiene la carga Igual Comí Un pancito con queso derretido Y café con leche Qué rico Bueno, el café con leche no Pero El pan con queso sí Como que no Vamos, estamos yendo, estamos yendo Vamos bien, sí No, no, no Vamos para atrás Vamos, está Si querés por ahí Esta verga del Qué hijo de puta Pensé que ya había gastado la ulti Vos, boledo Sos Silvana en un tanque Por eso te decía Tenés que ir por atrás, boludo Te fuiste por adelante Y quedaste arreglado No, pero después fui por otro lado No Arriba ahora Qué haces esto Murky Sí, sí, sí Mirá que termina calentando Vivo jugar contra Murky Abandoné las tifas y moví a las Murky El Murky va arriba Yo voy yendo arriba Bueno, bueno, me atraso había No tienen con qué parar Vos Vos, si tienes para pagar Fine Es que la tenés vos Sos vos el que tiene que apagar Me estás jodiendo Es un yo que tiene las monedas Sí Sí, tenés 11 Vení ya No, pero alguien más tiene, boludo Si tenemos 18 Son 18 Igual nos cuantan todavía Jodan Top 4 Por eso No, pero pará, boludo Estoy defendiendo Vení No se ve nada para ahora Si si lo ganas No se salieron por favor Estas 50 no se van a ir Pero si vamos, sí se van Energía Toques puse de arriba Perdón Ah, pará No nos van a dejar pagar ahí, boludo ¿Vos pagó arriba? Ellos no pueden pagar todavía No, no peleen Es que se nos vinieron arriba Está Sí A puta madre Ya me descubrieron y saben que estoy pagando La madre Ah, por ahí tiene un infinito Parece ¡Hacete eso! ¡Hacete eso ahí Silvana! No tengo maná Está todo el mundo cerca Que me la juegue Dale, dale, dale Me llevo acá pasando visión Me caigo por atrás de ese diablo ahora Dale Yo estoy yendo ahí, pará Yo estoy yendo ahí, pará Bo, estamos muy separados, gente Me decimos que viento ¿Vamos todos para abajo? Sí, 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 sí Vamos a juntarnos Está, ellos ya pagan Están pagando, boludo Está, pero vamos a tratar de matarlos Vamos a matarlos Estás peleando en medio de ahí No importa Está, 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 está Vamos a entregar Agarra a Diva y a Uther, boludo Me he chupado Defiendo, defiendo, defiendo No, ¿sabes qué? Voy a ir a pagar Os paguen ustedes, paguen ustedes Yo me voy, yo me voy, yo me voy Voy de arriba Yo defiendo Dale, dale Entonces, estáis Claro, eso es lo suficiente para abajo Puto Por quéporte No es Murky Eso retiro El paraíso de la comida Cuando el sonrique es para poner música ¡Eh, dialo! Me mutea en el stream Vamos a tirar el móvil en youtube hay gente vamos a jugar al mugger si pongo musica con copyright pronto lo tiene mejorado ese ulti ah boludo le pegue ahi el bien bien vamos a luchar si vos encargate del murky encargate del murky no tiene minim en el murky ah yo tiro feni no se quiero bajar eso boludo yo no tengo ulti si no lo he tirado no despues lo busco vamos arriba vamos arriba dale subo oh por dios suco lo escribiste mucho ahora leo tu puta madre vas a ir tirando su ulti hijo de puta ah si el furion es contra la es que lo que pasa es que sale el robot y la cagas eh todo el root se come un root si el murky el murky el murky gente vamos 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 la ganamos la ganamos entonces bueno vamos ok boludo si si no le da el daño no nos da el daño a nosotros tampoco si si darnos nos da boludo mira tenemos el no nos va a dar mira tengo feni todavia claro si si no dos tipos en una en un bar un tipo le habla a otro que se ve muy preocupado y le pregunta que le pasa que le pasa al ser preocupado responde el bot salio el bot salio porque lo controlo pero callate atrever muchos doctores tienen sus soy veterinario un chiste perturbador listo por hoy alguien se queda para una mas no yo si no ah si tirame party yo una mas juego pero necesito parchi ay yo me me retiro me voy a dormir ok Gonzalo nos vemos bueno nos vemos mañana gente descansen si a la una ya termino donde estas? party hay ha hecho a joker y la voy a meter ok que golpea yo jugo una mas con silvona yo jugo con silvona porque asi el sudo al nivel 10 quedo a 4k de experiencia jugo trajo una partida de 5 minutos y su tan guay y fugueta ya esta una mas y terminamos por hoy ¿Qué esquina? Me acabo de tomar un alazol No toco murky No toco nada, Nari No toco alazol, tranquilo Fue toda una ilusión Ahora estoy aquí Eso es lo que vos pensás, tranquilo, ¿no? 49, 10, 65 Estoy ganado, tengo todo Yo creo que me pasa como el LOL ahí Cuando quise acordar había tantos personajes No sé ni por dónde empezó Ahora hay una comida a la que no me niego Y que para mí es más que una comida perdida Es pavete con salsa roja de todo Sí, qué rico ¿Me puedo unir? Dale, Zuko, métete No, ya salió la concha de la lora No me dejó No me dejó cancelar Perdón Les miente, les miente Y sus actualizaciones de 1 GB para el Dota 2 solamente de 15 BOOF Balanceo, 16GB Las de WoW nunca suele estar solo balanceo Bueno chicos, yo voy a balancear el juego, así que quiero que se nos hagan de nuevo a 0 Cambiamos a Royale de una punta a la otra 23GB Encontramos que los monjes estaban tan OP que lo hicimos de nuevo Como en el LOL Este bicho no dejaba estar OP Lo hacemos de nuevo Oh shit Este personaje ha sido una pija Que lo hacemos, lo hacemos de nuevo Y lo hacemos de nuevo Y después lo enoceamos y lo hacemos de mierda Como la EVELY Exacto O como a todos los personajes que ganan La mejor filosofía la tiene el Dota Todo está roto Todo está roto Todo está roto En la otra partida no teníamos un especialista Ahora tenemos 3 El movie está jugando de WoW también Yo no quiero decir nada Adiós No quiero dormir Mañana me levanto a las 7 Pero para eso sigue de la hora a las 7 No te levantabas fíjidamente 7 menos 4 ¿No era devorando niños? No, vacas Se le ha chupado vacas Se le ha chupado vacas Malos en mi vida Pero... Claro Andás cajando por la calle ahí En medio del campo Y estás chupando una vaca ahí Literal aparte, ¿no? O sea... Obvio Literal, literal A ver... ¿Por qué nosotros ficamos 2 en planarista? Entiendo que Murkita fue una especialista más Y eso necesito No querías subir a nivel 10 El dijo Que iba a jugar con Silvana Ok Pero es tu excusa Que quería jugar con el negro ¿Pero es el nazivo? No necesitas cosas más Innocivo A ver... Tenemos 3 putos especialistas Si Tiren todo No, vamos a perder Ustedes van a estar tirando Ustedes van a estar tirando Ahora comida Que aquí en Chile Se hace Se llama Completo Ahora leo Ahora leo Cuando me escriben la biblia Está jugando Está jugando jugando Fliad 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 Mira el juego boludo, duele épico Murky vs Murky Cuidado muy bien Cuidado muy bien Yo estoy muerto Yo sé cómo decir Cuidado no vas a sobrevivir Pero... Chupá Chupá Canario Chupá Se ve como rico eso ¿Succionar almas? No... Lo que está diciendo Dark en el charla Comía No, oíste Dijo que no Así que seguramente para ella Debe ser asqueroso Nooo Esa se pierda chupando vaca No entiendo Es lo mejor que hay Te rejuvenece Vos chupá vaca No, no cambia Vos chupá vaca Vale, chupá las almas de las vacas Claro No tiene el alma de vaca Pero... Cómo no van a tener No son pelirrojos No son pelirrojos Segundo y donde sea de la vaca Mira que una manás Porque no tengo Yo voy a ganar y a tomar mate Así que Yo lo que tengo ganas de probar de comida chilena Es el curanto Porque siempre vi en la tele Y cómo lo hacen Y es como tan... Se ve como tan rico ¿Por qué no estamos todos con el inmortal? Porque tenemos dos especialistas Ah, es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Lo vi Tex, lo vi Llegaste justito para la despedida, si Es verdad No, no, es verdad La canaria Conmén, conmén Conmén, conmén Conmén, conmén Conmén, conmén Yo no puedo creer lo bien que queda el unicornio verde con este skin de león, parece mentira. Los unicornios quedan bien con todo. ¡Es kawaii! Empezó ahí, ahí está. Mirátelo con el skin nuevo de Dallon. Chuu, cha cha. Ay, se escapó del root. No tengo maná, me voy a curar acá la fuente. Maná, maná. No me envía. Me voy a curar todo el maná para esta ocasión. Y mientras leo lo que mi hijo es a Willow. Eh, estuvo chido, solo fueron dos equipos. A ver si sí. Perfecto. Oh, qué? Vamos. Estoy yendo. Oh, my way. Qué brutal. Han sido tres streams en los que he estado y me he sentido muy a gusto. Gracias, tu stream siempre tiene lindo ambiente. Me alegro. Me alegro mucho. Es la idea. Que todo esté tranquilo, relajado, divertido. Con lo boludo, con lo boludo que somos. Sí, sí. Cualquier persona se sienta cómodo al escuchándonos hablar. ¿Entendé? Prefiero, prefiero. Soy inteligente. ¿Vos qué lavarías? La verdad. Yo digo por mí. No sé ustedes, pero me escucho a mí hablar y ya estaba ahí. Soy lo mejor que hay en el planeta. Sí, sí. Todos pensamos. Estamos de acuerdo, sí. Menos vos, canario. Vos, canario, vos sos peor que yo. No te lo quería decir, pero... Igual yo pensaba eso de vos. Muchas gracias. También te quiero. Puff, no tengo mana. Pero hay un pollo curándote. No quería. No mana. No humana. No, no cooldown. Ahora voy a tener cooldown, no te preocupes. Era que rabia. Todo esto. ¿Cómo se murieron todos? Me han descubierto. Otra comida chilena es la chorillana. Se hace de la siguiente forma. Ah, pero... ¿Qué hago? Plata grande, pones patatas fritas. ¡Patatas fritas! Después por encima se pone salchicha, chorizo, cebolla y por encima de eso... ¡Frito! ¡Chicha! Suena bien. Están defendiendo. No sé por qué están defendiendo todo esto. Ya, si aztek. Jajaja. ¿Estoy entiendo? Estoy entiendo. ¿Por qué salchicha? Jajaja. No, sí. Desde que empezamos con Jokers, los stream... Era la idea. Una comunidad de buenas patatas. Principalmente las patatas. ¿Por qué patatas aiming? Eh... No te vaqued, no te vaqued. Porque es potato. Bueno, se vaqued. Ah, tarde. No importa. Y patatas porque nos causó gracia, patatas. Y gaming porque bueno, gaming. ¿En serio solo por eso? Sí, nos causó gracia. En realidad, sí y no. Sí. No, no. Cuéntale la parte de verdad vos. A ver. ¿Cuál es la verdad de Jokers? Acabo a ver ulti en mi vida. Que somos tan mancos... Que somos una patata. Esto está ahí cucho acá abajo, pero... Todo mi vida, no tomo nada. ¡Por Dios! El grito era necesario. No. Era... Era totalmente innecesario. Sí. Era el grito de apareamiento. ¿Vos se dan cuenta que no nos matamos esto? No. Me acabo de dar cuenta que la... La Uriel se llama Fran. El Fran. Y Fran no ha estado dolándome. Así que para mí que está ahí jugando. Estás murfeando. Que sola. Me voy a reagrupar. ¿Cómo había? ¿Cómo había? Era pero... Rompimos botbo. Nadie se dio cuenta de nuestro laburo acá abajo. Con el random. ¿Qué es? Ajá. Ese sentimiento de que morirás. No sé quién haya gritado. ¡Joker gritó! ¡Joker gritó! Que lo tengo acá. Al lado mío. En mi oreja. Acostumbrate. Que enorme. Acostumbrate. No sé... No sé para qué perciba el murky a todo esto. Murky mató a murky. Están... What? Me dejaron tirar. Me comieron los mini murkies. Yummy. Comieron pollo. Qué troll es. Yo les recomendaría irse de ahí, eh. Ya no puedo. No hay problema de su juego. Ves. Menos mal que no sigamos programación. Tú quieres una comunidad buena pero dejas que se haga canibalismo. ¿Eso no es una comunidad sana? ¿Cómo que no? El cañonismo es sano Totalmente sano Nos aseguramos que siempre haya comida Claro No aguante comer patatas Voy a curarte, no te vayas Patatas para rico O sea, no nos comemos a nosotros mismos Comemos otras patatas Claro ¿Es un campamento? Y con guacamole Y unas tortillas bien calentitas Es lo mejor No quiero morir encerrada de nuevo No, porque yo casi muy encerrado Esta vez No me llevé ninguna cabeza en esta partida Creo que no me llevé ninguna kill en esta No, va a cero Toma En tu maná En tu cochino maná Pero piensa que si te comes a otras patatas No sabrás si una persona que conoces o es algún familiar Es Leoric sí que literalmente burla a la muerte No importa, igual sabrá bien ¿Vos gente? ¿Ya la van a ganar? Obvio ¿Te vino para acá? Ah, me encerró el hijo de puta No quiero terminar la muerta Juntos, todos juntos Si no termino todavía Yo no voy a terminar Algo es arriba ¿Me decís que no la ganan? No Vos tenés todo tu combo de poderes, ¿no? Nos vimos, Narnia Ahora sí podemos ganar Pero ya revivo No sé si llego para la foto, pero No sé si la ganamos Estoy lleno ¡Tubercul! ¡Mirá! ¡Hasta el murky es una patata! ¡Se llama Tuberculus! ¿Lo vimos, gente? Nos vemos Un placer conocerlos No llegué Ah, igual me quedo por acá En la foto salgo así No llegué así Decía que soy el mayor daño de toda la partida Le decía que soy el mayor daño de toda la partida No le decía esto, señor Le decía como si lo van a sacar a poco ¿Por dónde vas, Pollo? ¿Por dónde vas? Bueno, pues vamos a calmar Y nacido me pasa ¿Qué? ¿Cómo me siento bien? ¡Fuck! ¡Fuck! Por me voy, ¿no? ¡Ah, mierda! ¿Sí, no? Vamos a ver Sí, sí, sí ¿Te esperas? ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Has curé al murky! ¡Qué desperdicio de cura! ¡Qué desperdicio de cura! Concha, muy bien Ahora sí, la van a ganar conmigo muerta No, no, no llego Tan, 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 tan Tan, tan, tan Pero matale, leo, boludo Ahora ya está Ahora matale Pero eso sería Como un zombie patatero Que se come a otras patatas Gracias por el host Saguayo, muchas gracias ¡Cobre, nacido! Estoy yendo ¡No corras un sorete, nacido! ¡Morrito! ¿No era de usado ya, Luchi? ¿No había sido vos que lo usó? Sí, pero él usó también ¿Estoy solo yo? No Ah, el murky Siempre tenés algún murky de tu lado Siempre tenés a murky a tu lado Ese host significa un ratito más No sé No 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 puedo Tengo que ir a dormir Me piden sus patatitas, che Pobre ¿Qué hiciste? Yo Me meto al medio Por eso Por eso me metí con alguien Yo voy a meter al medio de nuevo Ni morí De buen push Sí, es más He estado por ponerte a hostear a vos He estado por ponerte a hostearte a vos Porque yo ya Ya me voy a dormir Perdón El no El no Hace unos años Yo decía que dormir era una pérdida de tiempo Luego los años se vinieron encima Y quiero una siesta en las tardes Tengo que dormir Tengo que dormir Yo gramo una siesta y no gramo a la noche Ah, yo gramo todo el día Yo inverno No, pero sí Ya me voy Vos no haces más Ah, no haces más Bien, un legendario Saqué Saqué una nube Canario Ya fin Tengo a Goku Hay Goku completo Bueno, voy a terminar el stream Acá Igual no la sacaste Y La saqué en azul Pero está Igual Igual Un Goku impostor Como Aronita en voz esponja Sí Yo inverno Dormo todo el día Bueno, gente Muchas gracias por vernos Nos vemos el jueves con Wow Bye Nos vemos Nos vemos Bye Nos vemos Resubicado ahí Resubicado ahí Adiós